La movilidad eléctrica es un hecho ya en la mayoría de las ciudades, incluso en España, ya forma parte de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial llevada a cabo por la DGT. Tanto es así que ya a nadie le sorprende ver vehículos de movilidad personal como los patines eléctricos circulando por las carreteras urbanas junto a coches u otro tipo de vehículos. Como sucede en la mayoría de los dispositivos eléctricos, los usuarios buscan cómo maximizar su autonomía y con ello el rendimiento de su batería. Uno de los proveedores de soluciones de movilidad urbana nos ofrece cinco consejos para mantener en buen estado la batería de nuestro VMP. No dejar que la batería llegue al cero. Lo ideal sería mantener la batería siempre en unos niveles de carga que oscilen entre el 20 y el 80%, es decir, siempre que sea posible cargar el patinete antes de que baje del 20%. También será beneficioso para la batería que se realice una carga completa cada cierto tiempo. Utiliza el cargador oficial del fabricante. Es fundamental para una optimización de la batería. Utilizar el cargador original del fabricante del patinete eléctrico. Hacer una conducción eficiente. Debemos buscar una conducción suave sin realizar aceleraciones bruscas. Se recomienda no circular siempre a la máxima velocidad, sino ir aumentándola de manera progresiva. No manipular ninguna de las piezas originales. Cualquier modificación que se realice dentro de los parámetros normales del patinete reducirá el nivel de rendimiento de la batería. La presión de la rueda siempre a punto. Uno de los factores más importantes y que muchas veces se pasa por alto es el de tener controlada la presión de las ruedas.